Buen día, soy el Dr. Hans Henning, especialista en cirugía general y la paroscópica. Y el día de hoy vamos a platicar sobre 5 mitos de la anestesia. Y el día de hoy vamos a platicar sobre las cirugías en tiempo de currícula. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir enfermedades de la vesícula. Para una vesícula bilar saludable, puede incorporar en su dieta lo siguiente. Vamos a hacer un poco de espuma en la yema de nuestros dedos y con mucha gentileza la vamos a pasar. Caracterizado por dolor en la zona superior derecha del abdomen. El mito número 2 es que se trata de una cirugía más costosa. La anestesia es muy riesgosa. La cirugía laparoscópica no duele para nada. La cirugía laparoscópica no duele para nada. La cirugía laparoscópica no duele para nada.